Tulum está lleno de una suave brisa marina, la cálida luz del sol, una frondosa vegetación de la jungla y algunos de los lugares arqueológicos más famosos del mundo. A unos cuantos kilómetros al sur de este yacimiento prehispánico se encuentra un hermoso paisaje de postal rodeado de naturaleza, fauna exótica y ruinas antiguas en Playa Paraíso. Desde Papaya Playa Project podemos disfrutar de playas blancas de terza arena y un grato oleaje de tonalidad turquesa. Es el sitio perfecto para hacer actividades recreativas como la tirolesa, el snorkel, el ecoturismo y el golf. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex. Gracias.